¡Soy el Capitán Julián Villa! En el tercer día del entrenamiento de liderazgo operacional nos encontramos aquí, en el Fuerte Militar de Tolemaita, realizando ejercicios combinados con el fin de fortalecer nuestras habilidades y destrezas. Esto con un solo fin, poder cumplir la misión principal que se nos ha sido asignada. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.